Se acercan las fechas en las que se celebran las fiestas de los Aguisotes y Halloween, una oportunidad de emprender para muchos comerciantes, que desde inicio de mes están ofertando disfraces de segunda mano. Todo lo que está en temporada, como son los trajes de ahorita temporada de Halloween, los ofertamos en precios favorables, los mejores del mercado, porque tenemos para pequeños y grandes, de todos los gustos, tenemos las mascarillas, que son las que más se venden, los trajes y todo, pues aquí tenemos. La venta de disfraces usados ha tenido un gran impacto en la población, debido a que los comerciantes aseguran que las ventas han sido muy buenas durante esta temporada. Hay disfraces bien favorables de 400, todo el traje completo, desde que son 400, dependiendo el estilo que quiera la persona, no es el tamaño sino el estilo que quiera, eso van los precios, pero aquí hay precios hasta de 400, 300. La perspectiva que tenemos es que todo surja mejor, que las ventas sean cada día más altas las ventas. Los comerciantes aseguran que se encuentran preparados desde hace cuatro meses con los disfraces para ofertar a la población. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelkis Carrión, Voz TV.